Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en mi servidor privado un día más y en una perspectiva totalmente diferente porque he querido subirme aquí arriba para verlo todo un poco así Me encanta, sigo diciendo que me encanta el lobby, está bastante chulo Y bueno, nos toca seguir por aquí en la tienda y ya el otro día, ayer compramos la primera línea Todo lo que había en estas cajitas y esto que costaba Roblox, hoy nos vamos a ir a las siguientes dos líneas que bueno, como no son cajitas pues es bastante más rápido Así que sí, voy a comprar las setitas estas rojas, voy a comprar las setitas verdes y voy a comprar las setitas azules Yo creo que con comprar una, el color que más te guste sería suficiente, pero bueno, así somos Como dije, quiero coleccionar lo máximo posible, lo que me da miedo de gastar todas las monedas del juego Estoy sufriendo porque no sé cuánto sería Y mira, este la verdad es que está chulo, uy no sé si colocármelo, está interesante Y el del aniversario, por supuesto, no sé cuántos aniversarios de flip teníamos, creo que lo habíamos mirado, no estoy segura Y el último, este de por aquí que también está bastante bonito con la llave dorada y pues no sé que sea esto, una especie de portal creo Este sí que cuesta robo y al otro día nos gastamos los primeros, pues hoy toca los segundos ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida de Dura Y bueno, yo de momento me he colocado el castillito este de princesa con lo que vendría siendo como la armadura parece, ¿no? El casquito de los guardianes Yelmo se llama, que no estaba yo concentrada, te juro llevo todo el rato pensando, ¿cómo se llama el casco de las armaduras? De los que guardan los castillos y todo esto, son los yelmos, ¿vale? Entonces, bueno, me gusta lo que llevo, aunque creo que de momento no me va a tocar utilizarlo ¡Ay, amigo! ¿Qué le pasó al mapa? Bueno, he puesto el link como siempre, la gente se ha unido y toca en mi servidor Así que muchísimas gracias a los que han entrado como siempre Sí que es verdad que he llegado a escuchar que han cambiado ¡Ay, no te lo puedo llegar! En fin Bueno, no ha sido cosa mía y al final voy a hacer yo la golpeada Es que me lo veo venir, no me gusta la situación Vamos a intentar venir por aquí No sé si me arriesgaría A ver, ostras, no, que no sigue todavía No sé quién sea la bestia, pero sabe lo que hace, obviamente De momento es que no quiero abrir esto para no hacer demasiado ruido Pero sí que querría hackear el ordenador a ser posible Vamos a ver Yo creo que esto lo cierro A mí no me interesa que esa puerta esté abierta para nada Porque por ahí paso por la rendija Entonces bastante bien Eso, que sabía que habían cambiado algún mapa Me lo habían dicho Pero creo que me dijeron No sé si el granero, la librería No estoy segura ahora mismo de cuál fue el que me dijeron que habían cambiado Lo que no sabía es que por ahí este también A ver Creo que el mapa es el mismo, solo que tiene una neblina Una cosita así Media que cuesta ver, ¿no? Está interesante, oye Un pequeño cambio Pequeño cambio que no cambia la dinámica del juego en absoluto Pero por lo menos ya lo pone un puntito más interesante Si uno, pues no sé Como yo A ver, no estoy ciega Si como yo está ciega No, yo no estoy ciega Pero sí que es verdad que por lo menos en pantalla me cuesta ver las cosas Es la realidad Es como que siempre lo noto todo muy oscuro Como que me quejo de que no veo nada Porque también la luz me da directamente desde la ventana a la pantalla Entonces es medio difícil Compañero, métete en donde te tengas que meter para salvarte Y ojalá lo consigas Si no, bueno, intentaré estar más o menos cerca Por si te vuelven a pillar Voy a colocar aquí de momento Pensaba que estaría No, en realidad no Pensaba que estaría un poquito avanzado Prefiero colocarme aquí porque veo mejor O sea, aquí estás más cerca del hoyito Todo lo que tú quieras Pero me cuesta ver si la bestia viene de este lado Entonces prefiero más o menos estar por aquí Que por cierto Ay, no sé si decirlo Es que quería decir una cosa Pero siento que puede llegar a oídos indeseados Y que acabe sucediendo No me apetece en absoluto que eso pase Espérate Ay, sí, sí, sí Viene, sí, viene Vale, vamos a hacer esto Y nos vamos a intentar ir Que yo creo que no va a ser posible Ay, 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 ay Me libré, me libré Porque la bestia dudó Me libré ahí porque la bestia dudó Oye No me puedo meter por aquí Solo tengo que rezar Para ser capaz de meterme aquí Ay, Dios mío Casi no lo consigo Vale Se va, se va Perfecto Que estaba pensando, ¿no? Respecto a ese huequito Que hay aquí No, aquí no es Espérate Que me estaba yo desubicando Bueno Todos sabemos Este hueco Que era el que estaba hablando yo Que de repente pusieran algo por aquí Para hacer un Doble salto Y llegar hasta arriba ¿Te imaginas? Perdón Este hueco ¿De dónde aparece? ¿Y este hueco? No lo había visto en mi vida ¿Qué está pasando? Ay, no vengas Que estoy mirándolo todo con atención Oye No sé Pero creo que esta bestia Tiene algo en mi contra Llámalo intuición Oye, por cierto Estoy ahora yo pensando un poco ¿No hay alguna persona Que siento que ya ha estado Por aquí en los últimos días? A lo mejor lo estoy flipando Pero me acaba de dar la sensación Al ver la lista de nombres Como que hay alguien Que ha entrado hace poco Escúchame, la bestia Lo estaba golpeando y peleando Contra otra gente Para estar viniendo detrás mía Todo el rato Es cosa mía No sé Me rayé yo ya con esto Vamos a ver si puedo Lograr llegar Ay, qué susto Me acaba de dar el esqueleto No esperaba esa pantalla Ahí para nada Ay, pero De verdad Si acabo de estar ahí ¿Cómo es posible que la bestia llegue? Vale Tenemos un problema Porque te acaba de ver la bestia Y entonces a ver Qué hacemos ahora Para salvar Espérate Yo voy a abrir la puerta Por si acaso Simplemente Vamos a estar en problemas Vamos a estar en problemas Aunque creo que Las dos personas que tienen más vida Se las pueden medio que ingeniar Mientras yo hackeo Que soy la que menos vida tiene ¿O no? Bueno, a ver El que menos vida tiene Es otra persona Pero Espérate Voy a ir para ella Por si acaso Pero pensaba que era el que iba a estar Encapsulado La verdad Por eso Me estaba yendo Entonces yo decía Si este va a estar Y estos dos Pues también ahí Pero no En este caso No conviene Ay, no, no, no Ya me pillaron No, bueno Espérate ¿Qué es eso Que acabo de ver ahí? Es otra puerta Pero ¿Y esto? Si que han cambiado El mapa Más allá De De simplemente Colocar Una Neblina Me gusta Esta puerta Ya es otro sitio Que la bestia Tiene que estar Al pendiente En esa sala Que es horrible Ay, no Pero que mala pata Estamos teniendo Te juro Claro Esto a lo mejor Podemos aprovechar Que no se suele Ay, no, 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 no Si se suele Si se suele Que míralo Míralo como viene Dios mío Queremos salvar Y Está complicado No, no Uff, me dio Bueno, a ver si esto sirve Para que me lleve A otra cápsula No Va a ir a la misma Para variar Harta Estoy de este mapa En realidad No del mapa Como tal Sino de que Las bestias Siempre usen El mismo lugar Es lo que dije Hace un tiempecito No sé Un poco de ¿Cómo llamarlo? Ay, cerró la puerta Ay, no Cerró la puerta Vale, vale, vale Aprovecho el golpe fantasma Aperto No, bueno Qué mala suerte De verdad Será que piense No, no puede pensar Que ha tenido un golpe fantasma Porque estoy aquí A ver, a lo mejor Mira, pasito a pasito Sigue teniendo golpes Yo quería decir Mira, lo siento Por alegrarme del golpe fantasma Pero ya que estás Haciendo la estrategia De estar todo el rato En la misma dichosa cápsula Pues, oye Un poco Pues me viene bien ¿Qué quieres que te diga? Pero es eso No sé Me parece aburrido Que todo el mundo En este mapa Siempre haga lo mismo Que lo entiendo Porque es una estrategia Eh, sirve Bastante esto Pero Ay, gracias, gracias Uh, cerrar Yo no fui quien cerró la puerta Solo quiero decir eso Así que Que pone aquí Una entrada no autorizada Vale Tiene nada Qué fuerte Pero ¿y este lugar? Qué fuerte me parece Espérate ¿Viene por aquí? No viene por aquí Corre, 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 corre ¡Vamos para el otro lado! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Lo tenemos! Uy, no me lo puedo llegar a creer Por Dios Que alguien termine de hackear El último ordenador que queda No te quedes ahí Por favor Te lo pido, eh No sé Acabo de ver a alguien quieto Lo que me faltaba Solo tenemos que terminar De hackear Medio ordenador El otro no sé Como este Pero aquí queda Medio ordenador Nada más Listo, listo Ponte Pero colócate Donde sea Ay, no estoy estresada Te juro Vamos a ver Si podemos hacer esto Viene la bestia Viene la bestia Perdón No Dime que No te lo puedo creer Que le dio De verdad O sea Era marcharnos Amigo Era marcharnos Simplemente Y ya está No te lo puedo llegar A creer A ver Vale, vale, vale Nos vamos Nos vamos Tenemos puerta abierta ¿Qué hay aquí en realidad? Vale Creo Aunque es medio peligroso Creo que quiero intentar No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te lo puedo llegar a creer Que me acabo de salvar de esta Es que esa puerta es muy peligrosa O sea Estamos teniendo Mucha suerte De que la bestia Está teniendo golpes fantasmas Bastante continuamente Eh Pero Es que No sé Un poco Que no No quiero decir que me alegro Pero es que un poco Oye Justicia Por tenernos ahí en bucle Eh Nos queda una persona Estamos con Loni Estamos con Irving Queda Mari Eh Mari o Mari No sé exactamente como sea Está hackeando el extra Está hackeando la codicia Me dio ¿Y qué estaba haciendo Para que la bestia te diese? ¿Me lo puedes llegar a explicar? ¿Por qué no estaba en una salida? Que yo ya había pasado de ir por ahí No te lo puedo creer Bueno Igual creo que ahora podemos Atajar por todo este camino Oye Es un atajo espectacular Este Es tremendísimo Porque desde una punta Llegas a la otra De forma rápida Ven hasta aquí No te lo puedo llegar a creer Pero bueno Por lo menos Ha utilizado otra cápsula ¿Sabes lo que te digo? Pero claro Ahora la ha convenido Por supuesto Porque es la persona Que menos vida tiene Y bueno Eh Ay no Me lié Bueno Menos mal que llegaron Porque yo me lié O sea De repente Este cambio Así medio extraño Me ha complicado Un poco Vale Vuelve a faltar La misma persona Como vuelva a ser Capturada de vuelta La edad Era salvar Peter Eh ¿Sales? Lo voy a poner Solo queda ahí de vuelta Es que está hackeando el esta Me lo estoy viendo venir Te juro que me lo estoy viendo venir Porque no No ha vuelto a venir con nosotros Vale Mírala aquí Pues nada Afortunadamente Nos han sobrado 4 minutos 3 segundos Afortunadamente Ninguno ha sido capturado Yo creía Que alguien Iba a acabar cayendo La verdad La bestia Lo ha hecho muy bien Por supuesto Nivel 8 Pues dudamos Dudamos que sea Lo único que es eso Que me Me da ya un poco de pereza Me aburre un poco Que todo el mundo Use la misma técnica En ese mapa De ir siempre A la misma cápsula De la esquina Afortunadamente En esta ocasión Han cambiado un poco El mapa Y hay hasta incluso Otra puerta Por la que poder salvar Entonces un poco más De ventaja Tenemos Los Los supervivientes Pero bueno Ha estado súper bien La partida Me encanta haber visto Una cosa Nueva más Y me encanta haber Comprado otras Dos líneas De Ítems nuevos Así que nada De momento Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!